Presentamos hoy el inicio de las obras del carril bus segregado que vamos a ejecutar y que ha financiado su totalidad Merlin Properties, al que quiero agradecer la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid de financiar esta actuación, la colaboración permanente e institucional para buscar las mejores soluciones de cara al futuro de la ciudad de Madrid. En este caso se trata de un carril bus de cerca de un kilómetro que va a tener un coste de 3.300.000 euros y que va a mejorar notablemente la movilidad, en este caso la movilidad sostenible, especialmente de aquellas personas que viven en Madrid y trabajan en el eje de la A1 dando una solución de movilidad sostenible. Saben que la movilidad en la ciudad de Madrid necesariamente debe pivotar sobre la movilidad sostenible, sobre el transporte público. Se producen 13 millones de desplazamientos en la ciudad de Madrid y por tanto necesitamos dotarnos de la mejor capacidad de transporte público. Lo hacemos a través de la empresa municipal de transporte, renovando los autobuses y por tanto dando una mejor calidad del servicio, pero es esencial la ejecución de carriles bus que permiten mejorar la velocidad comercial y por tanto que los ciudadanos sean capaces de llegar más pronto y más barato a su destino de hacerlo en el vehículo privado. Esta ejecución del carril bus, como digo, cerca de un kilómetro, es un carril bus que tiene carácter transitorio también porque en el futuro cuando se desarrolle plenamente todo Nuevo Norte habrá un carril bus específico que conectará toda esa zona con todo el eje de la A1 y por tanto este carril bus se transformará en un carril bici, volviendo a fomentar en este caso la movilidad sostenible. Así que reitero el agradecimiento a Merlin Properties por la colaboración institucional, la colaboración permanente con el Ayuntamiento de Madrid y en este caso por haber financiado o financiar esta actuación tan importante para el norte de la ciudad de Madrid.